Jordana Florentino. Jordana, ¿qué te pasó? En la noche de ayer, yo me voy a dirigir a la casa, como de costumbre, y me atracaron. Eso fue la entrada de la Villa Olímpica. Yo cruzo el semáforo para cruzar. Entro por la calle que va, la principal, que va a ser la Villa Olímpica, que vivo en la Javierna. Y ahí dos individuos me despojaron de la cartera. Cae con un arma de fuego, un muchacho hasta... Mirioso, ¿no? Ayer. ¿Te golpeó? Sí. Sí, sí, no me llevaron la pasada porque alguien se dio cuenta en el momento que me estaban atracando y me socorrió. Me prendía todo, me llevaron la pasada. ¿Era una sola pasada? Dos personas. ¿Cómo ahora pasó eso entonces? Como a las 7 y 55 de la noche. ¿En qué ellos andaban? En un críton o fenómeno azul, no sé. ¿Tú pudiste? En negro, pero... ¿Tú pudiste verle el arma de fuego? Sí, una pistola. ¿Tú estás dirigiendo en tu cama? Yo sí puedo... Si lo veo en la calle, puedo identificarlo. Miedo, yo sentí muchísimo miedo. Inmediatamente él se demontó, demontó. No digo más nada, solamente me dijo demontarte y me dio de este lado. ¿Sombre cuando nos atracan en esa zona? Sí, porque no hay luz. Está muy oscuro. No digo más. No digo más. Gracias.